Con mucho orgullo, la familia de estación de servicio móvil dos cerros, acompañados de invitados especiales y población en general, en el marco de la celebración de su sexto aniversario, llevaron a cabo la develación de la placa que contiene la historia del famoso avión ubicado en este lugar y que el pueblo ha cuidado durante años para que esta aeronave, que da la bienvenida a propios y extraños, conserve su forma y materia original. Una pieza de estas lleva millones de remaches, millones de piezas, y fue aproximadamente por 1965, el ser humano, se aventó la aventura ya en grande para aire, este fue el primer que habló de los años, los atlánticos y de una gran historia y ha tenido una gran historia en todo el mundo. Es un honor, un gusto que Dios la vida nos haya agarrado este aparato y quedarlo aquí en el municipio. Es un aparato que no es mío, es de todos nosotros. De alguna manera, hemos visto que el cliente quiere separarse el voto, muchas cosas, entonces hemos tratado de hacer con mucha gente lo necesita, lo quiere, se hace con su voto, se hace con todos nosotros, que Dios la vida nos haya agarrado, se hace con su voto, se hace con su voto, se hace con su voto, En el sitio donde se encuentra dicha aeronave, se puede tomar la fotografía del recuerdo en compañía de su familia o amigos, mientras adquiere uno de los servicios de la gastolinera móvil dos cerros, pues también se encuentra un colorido marco para selfies. Miskiahuala posee emblemas de gran relevancia histórica que bien se pueden dar a conocer a todo el mundo mientras visita o transita por este municipio y sus comunidades. 3, 2, 1, 0 ¡Felicidades! 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 Aeronave histórica, el avión que cambió el mundo de la aviación. Había un tipo BS-3, tuclas, pertenece a la aerolínea BJ Sky Freighter, utilizaba incluso la Segunda Guerra Mundial, la aeronave, fue construida en Estados Unidos entre 1941 y 1946, llegando a valer 3 millones de dólares. Se construyeron 15 mil aeronaves de este tipo y cumple casi 90 años del primer vuelo en un DS-3 el 17 de diciembre de 1935. La familia de Móvil Dos Cerros, delegados y autoridades municipales invitan a la población para cuidar y respetar este avión que tiene un gran valor y significado para la comunidad. Acudamente es propietario del ciudadano César, quien lo trajo desde el aeropuerto de Pachuca con una grúa telescópica de 360 grados con el propósito de exhibirse al público. Al llegar a su vecino de los cerros, se le acoplaron nuevamente sus alas y se ha convertido en un atractivo turístico y cultural. Los DS-3 siguen volando actualmente en Colombia. ¡Guarden aplausos! ¡Fuerte las manos, mi gente bonita! Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.